Arrancó la ruta 100K, la entrega masiva de más de 105.000 dispositivos electrónicos dotados con conectividad a internet y destinados a los estudiantes más vulnerables del sistema educativo público de la capital, una iniciativa que empieza a cerrar las brechas digitales que se enfrentan en la actualidad. Algunos de los beneficiarios de estas tabletas resaltaron su importancia. Me parece increíble que nos hayan dado una tablet, pues por ejemplo pasamos del papel a lo virtual, o sea es maravilloso como cuidamos el medio ambiente. Les doy un abrazo inmenso, las gracias porque es un elemento que nos va a ayudar a mi y a mis compañeros para mejorar nuestra conectividad, para ser mejores estudiantes y sobre todo para poner la cara en el país. Y es una gran ayuda porque nosotros somos de bajo recurso y eso es una gran ayuda para mi hija para que ella pueda estudiar y pueda terminar su carrera y sea alguien en la vida. Cada tableta cuenta con más de 50 aplicaciones y más de 300 herramientas educativas para cada uno de los estudiantes. En el caso de nosotros que somos de grado 11 es muy necesario estar pendiente de lo que nos presenta en los hogares de al menos 100.000 estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!